Ya son tres los chalecos que tiene el equipo Alfa. Primero fue el de Cifuente, siguió Aleja y ahora Daniela. Esta última, Dani, sí señores, está bastante nerviosa por lo que puede pasar, pues cuando Guajira le fue a llevar el chaleco, ella no se lo esperaba, pero igual estaba súper nerviosa y pues estaba seguro por dentro deseando que no fuera para ella. Sabemos que Daniela últimamente no es que haya tenido un rendimiento muy bueno, así que cualquier cosa podría pasar y podría abandonar la casa Alfa mucho antes de la fusión, aunque ese es un sueño que ella tiene y por momentos se le ha visto bastante emocionada, incluso con quererse ganar este desafío. Lo cierto es que ahora tendrá que asumir este reto de participar en esta prueba al lado de sus dos compañeras o por qué no, al lado de sus tres compañeras dependiendo de quién gane la próxima prueba en el desafío. Por ahora quien cierra este ciclo de la mejor manera ha sido Gamma, ya tienen los 20 millones de pesos que necesitaban y por supuesto tienen que darla toda para seguir cosechando este tipo de triunfos y que puedan acercarse mucho más a la fusión. Ellos ya dejaron muy claro quién va a ir a la prueba de Capitanas, ya dijeron que va a ser Guajira, así que Dios mío, todos a la expectativa de lo que pueda pasar en esta prueba.